¿Qué tal? ¿Cómo están? Mañana se retoma la vacunación que quedó suspendida en la provincia tras las dudas que planteó la vacuna de AstraZeneca. Se va a continuar donde quedó pendiente con los estudiantes de las ramas sanitarias y también con los docentes. Y todo apunta que la próxima semana podría empezar a llegar a la población en general. Ahora lo que estamos esperando es que nos indiquen si tenemos que empezar con menores de 65 y va a ser ese grupo el prioritario en la vacunación del grupo general. Hoy en Renault ha sido día de encuentros y de anuncios como el esperado plan industrial de la marca que traerá dos nuevos modelos a la factoría vallesoletana. La capital también se convertirá en centro de Limas de Masí de la marca en todo el país. La noticia ha dado un respiro económico a todos los ámbitos de la provincia. No pueden ser mejores noticias en un momento duro, difícil para el mundo, para nuestro país, en un momento de incertidumbre. Y yo creo que esto nos da tranquilidad, nos da seguridad en torno a uno de los sectores más importantes para nuestra economía. Por tanto, es una enorme satisfacción. Ha quedado visto para sentencia el juicio contra dos hermanos acusados de agredir e introducir por la fuerza en un coche a un empresario de Isca. No podrán desfilar en las procesiones de Semana Santa, pero sí pueden verse en las salas del Museo Nacional de Escultura. Los sallones y soldados de los pasos han salido de sus peanas para acompañar a las obras de arte y a visitantes. Se trata de una muestra que completa el programa especial del Museo para esta Semana Santa. Y en los deportes, Marina Marcos, tenemos que hablar de un positivo en el Real Valladolid. No hay partido, pero ¿qué consecuencias puede tener? Bueno, es el positivo de Roberto, el portero, que de momento ya ha quedado aislado en su casa. Y ahora pendientes del resto de la plantilla, a ver si con el paso de los días puede haber algún otro contagiado. Así que pendientes del fútbol y también del balomano, que esto sí, que sigue todo a la plantilla, confinada por el protocolo sanitario. Bueno, veremos si podemos seguir dando noticias deportivas. Otra vez, se vuelve a parar un poquito el tema por el COVID. En unos minutos más detalles. Hasta ahora. Comenzamos. Su Majestad el Rey Felipe VI ha estado presente en esta visita institucional a la factoría Renault de Palencia, acompañado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, o el alcalde de Valladolid, Oscar Puente. Todos han sido testigos del anuncio de los nuevos planes de Renault para sus factorías en España. Planes que anunciaba el director general de Renault, Luca de Meo, y que incluyen las novedades para las factorías de Valladolid. La fabricación de dos nuevos modelos, la apuesta por los motores híbridos o el posicionamiento estratégico del Centro de Innovación de la Capital. El cuarto plan industrial de Renault llega a España para crear empleo en plena crisis sanitaria. La marca del rombo apuesta fuerte por nuestro país y por las factorías vallisoletanas. Dos vehículos nuevos para la factoría de carrocería y montaje de Valladolid. Uno sobre el segmento B SUV y otro sobre el segmento B Plus SUV que se comenzarán a fabricar en 2024. La adjudicación de una nueva familia de motores híbridos para la factoría de motores de Valladolid en 2023. Hay un coche que vendrá a reemplazar al Captur, no puedo dar más detalles, y otro completamente nuevo, completamente distinto. Y además habrá sorpresas en torno al vehículo. Declaraciones que podrían alimentar los rumores que algunas publicaciones especializadas ya dan por hecho de que uno de esos dos modelos será de la automovilística japonesa Mitsubishi, que plantea producir dos nuevos vehículos en Europa tras la alianza suscrita con Renault y Nissan. El presidente de la multinacional en España de momento no lo confirma. Evidentemente habrá dos coches vehículos Mitsubishi que fabricaremos en nuestras fábricas en Europa. Y evidentemente que las fábricas españolas, como el resto de fábricas europeas, son candidatas. Pero todavía esa decisión no está tomada al 100%. Las nuevas adjudicaciones híbridas convertirán al centro de IMAX de Masí de Valladolid el líder de la ingeniería industrial en España. Este centro ampliará sus competencias con nuevos productos relacionados con sistemas de ayudas a la conducción, temas relacionados con la electrificación, con la conectividad, las baterías, el hidrógeno. Con este nuevo plan, Renault pretende dar estabilidad a la industria en España y a la vez introducirla en la nueva era de la movilidad. Mañana se retoman las vacunaciones pendientes con AstraZeneca en la provincia de Valladolid. Se concluirá con los estudiantes de la rama sanitaria y los docentes a los que se les suspendió la vacunación mientras se analizaba si la AstraZeneca era óptima o no. A lo largo de esta semana se espera vacunar a 12.000 personas. Si se cumple la previsión, el lunes próximo se empezaría con la población general menor de 55 años. Desde ahora, el horario previsto será ininterrumpido, de 9 de la mañana a 8 de la tarde. El auditorio Miguel de Líbez va a retomar las vacunaciones contra el coronavirus de forma intensa a partir de este miércoles en horario de mañana y tarde. Mañana comenzamos con los estudiantes de medicina, que eran los que primero iban a empezar, y se les va a vacunar por la mañana y mañana por la tarde empiezan los docentes. Todos ellos recibirán la vacuna prevista de AstraZeneca, que hubo que paralizar, hasta ver si era buena para la salud o no. Se quiere recuperar el tiempo perdido con ese parón. Vamos a incrementar también el número de líneas en el Miguel de Líbez. Se van a poner 10 líneas de vacunación, lo que nos va a permitir vacunar más de 2.000 personas cada día. Durante esta semana también recibirán la vacuna de AstraZeneca, los mayores de 55 años pertenecientes a los colectivos profesionales que ya se habían vacunado, como policías o sanitarios, que estaban sin vacunar por sobrepasar la franja de edad. El domingo se terminará con todos ellos para abrir una nueva etapa. A partir de la próxima semana, de lunes, si tenemos ya las directrices con las cuales podemos vacunar grupos de edad, podríamos empezar la vacunación de la población en general. Estamos pendientes de saber ahora, porque en un momento íbamos a empezar con menores de 55 años, ahora lo que estamos esperando es que nos indiquen si tenemos que empezar con menores de 65, y va a ser ese grupo el prioritario en la vacunación del grupo general. Las autoridades sanitarias están expectantes para ver si a partir de mañana la gente que reciba la notificación de ir a vacunarse la rechaza por tratarse de la de AstraZeneca tras las dudas que ha generado en las últimas dos semanas. En general, creen que apenas habrá renuncias. También mañana el bocil pública los dos acuerdos aprobados este martes en un Consejo de Gobierno extraordinario. Medidas específicas de contención que estarán vigentes entre el próximo 26 de marzo y el 9 de abril. Medidas que de forma excepcional limitan la permanencia de grupos en espacios públicos abiertos o cerrados a un máximo de cuatro personas, salvo que se trate de convivientes. En espacios privados, las reuniones se limitarán únicamente a convivientes. Esta medida no afecta a las terrazas, donde sigue vigente que puedan permanecer un máximo de seis personas. No se celebrarán eventos masivos, pero se permite la celebración de actos religiosos autorizados en recintos acotados y en los que las imágenes permanezcan estáticas y estableciendo por diferentes lugares la entrada y salida de público. La Consejería de Sanidad ha planteado la posibilidad de que Arroyo de la Encomienda pase a ser zona farmacéutica urbana, lo que supondría pasar de las tres farmacias actuales a ocho. El alcalde de la localidad, Sarbelio Fernández, insiste en la necesidad de declarar las lomas como zona farmacéutica especial para garantizar que una de las nuevas oficinas farmacéuticas se instale en este barrio. Y hoy han continuado las protestas frente a la Consejería de Sanidad. Ha sido el turno esta mañana de los profesionales del transporte sanitario. La Organización Mundial de la Salud calcula que cada año en Europa se diagnostican entre 20 y 30.000 nuevos casos de enfermedades asociadas al amianto. El material, conocido como oralita, se utilizaba con muchísima frecuencia hasta hace unos años en revestimientos de paredes o tejados. Ahora el Gobierno va a obligar a los ayuntamientos a que hagan un registro de todos los edificios que contengan ese mineral. El objetivo es fijar una fecha para retirarlo. Hace más de una década que cerró sus puertas, la empresa Uralita en Valladolid trabajó con amianto casi 40 años. Se cerraban las placas, se torneaban los tubos, había un ambiente, digamos, contaminado con fibra de amianto. Es uno de los trabajadores a los que les diagnosticaron enfermedades respiratorias por culpa del amianto. Seiscientos y pico trabajadores que pasamos por allí, posiblemente hayan muerto unos 150 con diferentes cánceres de mesotelioma y cáncer de pulmón. El Ayuntamiento de Zamora es pionero en el estudio del amianto. Pero ya en 2018 empezaron a catalogar los edificios municipales que tienen ese material. Valladolid se sumó al año siguiente. Es peligroso si se manipula o se rompe. Entendemos que progresivamente tenemos que hacer ese cambio de esas bajantes, sobre todo son bajantes en los distintos edificios municipales. Una ley estatal obligará a todos los ayuntamientos a censar las construcciones con amianto. En principio en los edificios que hemos inventariado se habla de reformas, no se habla de demolición. Por ahora solo pueden intervenir en los edificios de propiedad municipal. Y ha quedado visto para sentencia el juicio contra dos hermanos que en junio de 2019 se trasladaron hasta Iscar para exigir a un empresario local la devolución de un dinero que habían pagado para adquirir una máquina. Los hermanos no obtuvieron ni la máquina ni la cantidad entregada. Ese día, según declaró en un inicio la víctima, se pelearon y le introdujeron por la fuerza en un coche. Hoy, en el juicio, ha cambiado su versión de los hechos. El juicio contra dos hermanos por supuestamente agredir e introducir por la fuerza a otro varón en su vehículo para cobrar una deuda. Los dos empresarios, Castellano Manchego, se trasladaron hasta Iscar para solucionar un conflicto con otro empresario iscariense. Se encontraron en la vía pública y allí se produjo un forcejeo entre dos de ellos, la víctima y uno de los acusados. Yo llegué y yo los separé a los dos y dije, Roberto, que venimos a hablar contigo, que nosotros en ningún momento tuvimos intención de venir a nada. Roberto y él lo que hicieron fue intercambiar golpes, lo que pasa es que lo que le digo, seguramente Roberto se llevó la peor parte porque mi hermano es bastante más corpulento que él. Y fueron los vecinos los que alertaron a la Guardia Civil y la Policía Local de los hechos que vieron. Los acusados han señalado que los tres subieron al turismo, pero sin coacciones. ¿No es cierto tampoco que le metieran entre los dos en su vehículo? No. ¿Cerraron los seguros del vehículo? ¿Cómo? Que si cerraron los seguros del vehículo. El coche se cerraba solo. Y la víctima, para sorpresa de todos, se ha desdicho de su declaración ante los agentes. En su día señaló que le metieron en el coche por la fuerza, misma versión dada en 2019 por los vecinos que llamaron por teléfono. Hoy todos han negado ese aspecto. La víctima ha indicado que nadie le obligó. Así las cosas la Fiscalía ha mantenido los dos años y medio de prisión por detención ilegal y ha solicitado que se abra un proceso por falso testimonio contra la víctima. La defensa, por su parte, solicita la libre absolución de sus defendidos. El Ayuntamiento de la capital ha invertido 35.000 euros en acondicionar la plaza del lava al sur de la capital. Han plantado 13 olivos para naturalizar el entorno y se han colocado varias mesas y sillas para el disfrute de los vecinos. Es una de las acciones enmarcadas dentro de los presupuestos participativos que ya suman 200 obras repartidas por toda la ciudad. Este verano habrá una nueva convocatoria. Por cierto, que al ser virtual, los jóvenes han respondido en mayor medida a esta iniciativa. Estamos ahora en pleno proceso en el cual las mesas de zona están debatiendo sobre cuáles son las propuestas que van a llevarse a votación aproximadamente en el mes de junio. Está siendo un proceso además muy interesante porque paradójicamente un año tan complejo en el cual no se pueden hacer asambleas de manera presencial, el hecho de hacerlas de manera virtual estaba provocando que se incorpore muchísima gente joven, lo cual es muy llamativo y además muy gratificante. Mucha gente joven de los barrios que hasta ahora no participaba en asambleas presenciales, sí lo hacen asambleas virtuales, lo cual también nos indica que es una manera de llegar a los jóvenes. Este viernes se inaugura la edición número 28 de la Feria del Libro Antiguo y dio ocasión. La cita promovida por la Asociación de Libreros de Viejo y Antiguo de Castilla y León tendrá lugar en la acera de Recoletos. Este año rinde homenaje a Rafael Moral Palomino, vicepresidente de Albacal. Faltan cuatro días para que la ciudad acoja esta cita ineludible en el calendario de los amantes de la literatura. En una feria del libro se pueden encontrar libros desde hace 400 años, incluso algún incunable hemos tenido alguna vez, libros curiosos, raros, descatalogados. La idea es que puedan venir coleccionistas, bibliófilos. Participan 17 librerías de toda España, cinco de ellas de Valladolid, una edición marcada por la COVID. El libro nos ha permitido pasearnos por donde no podíamos pasear, viajar hacia esos destinos que estaban vedados. Y eso ha supuesto que el libro, como digo, haya sido una buena tabla de salvación para muchos de nosotros en estos durísimos meses. Se llevarán a cabo distintas actividades en torno a la figura de Miguel de Libes en el centenario de su nacimiento. Una exposición Miguel de Libes ilustrador y un concurso de micro relatos El Camino rinden homenaje a esta figura clave de la literatura castellana. La feria, adaptada a las medidas COVID, estará abierta hasta el próximo 18 de abril. Y a falta de desfiles procesionales esta Semana Santa, los Sayones de los Pasos saltan a las salas del Museo Nacional de Escultura para custodiar las obras y sorprender a los visitantes en cualquier rincón del museo. Es la muestra Grotescos Verdugos, que forma parte de la programación especial diseñada por el Museo para esta Semana Santa. Son personajes feos, grotescos, feroces, con muecas exageradas, ni siquiera son los protagonistas de los grupos escultóricos y pasos a los que pertenecen. Ejecutores, verdugos, soldados, Sayones, torturadores, que son secundarios en apariencia, pero que son esenciales para transmitir la contraposición moral entre el bien y el mal del mensaje. Son los protagonistas de la exposición Grotescos Verdugos, los Sayones de los Pasos Procesionales. Un total de 13 han sido sacados de su lugar habitual. Hasta el 16 de mayo pueden verse casi camuflados entre las figuras policromadas de las salas del Colegio de San Gregorio y entre los clásicos de la Casa del Sol, donde destacan por su color entre el blanco del yeso. En su recorrido asaltarán al visitante desprovistos de sus herramientas de tortura y descontextualizados de su pasaje evangélico. No hemos querido presentarles reunidos en una sala diferenciada, sino dispersos por los espacios del museo, como si fuesen mezclándose con los propios visitantes, plantados en medio del pavimento, del parqué de las salas, cohabitando con otras esculturas que les son completamente ajenas, compartiendo el escenario de la colección. Esta muestra forma parte de la programación diseñada por el Museo Nacional de Escultura, que incluye proyecciones de películas, conciertos y visitas temáticas para ofrecer una nueva perspectiva de la Semana Santa, más allá del hecho religioso y con una dimensión artística. Pues con estos imprevistos visitantes les decimos adiós enseguida. Llega Marina Marcos con todos los deportes. Muy bien, sí. Llega Marina Marcos con todos los deportes.